Lunes, la antigua mentira de la inmortalidad. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la antigua mentira de la inmortalidad y cómo se relaciona con el espiritismo. Muchas personas creen que el alma es inmortal y que después de la muerte los salvados van al cielo y los perdidos al infierno. Esta creencia abre las puertas a engaños especialmente cuando se trata de comunicación con los muertos. La Biblia, sin embargo, nos ofrece una comprensión distinta de la muerte. Mira estos pasajes. Eclesiastes 9.5 dice algo muy interesante. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria yace en el olvido. Job 19.25-27 dice Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y mis ojos lo contemplarán y no otro. Mi corazón desfallece dentro de mí. Un pasaje más, Tesalonicenses 4.16-17 dice Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estos pasajes nos enseñan que la muerte es como un sueño. Y nuestra esperanza está solamente en la segunda venida de Cristo. Mientras no venga Jesús, no hay ninguna actividad para los muertos. Entonces, ¿por qué la estricta fidelidad a la palabra de Dios es nuestra única protección? ¿Por qué es fácil ser engañado por nuestros sentidos? Aunque conozcas lo que dice la palabra de Dios ahora, imagínate cómo te sentirías si alguien a quien amaste y perdiste para la muerte apareciera frente a ti, pareciendo y sonando como la persona que conocías. Sería tentador creer que esa persona ha regresado de la muerte para hablar contigo. El espiritismo moderno se puede encontrar en varias formas, desde medios y psíquicos hasta películas y programas de televisión que retratan la comunicación con los muertos. Esto es un engaño. Estas influencias pueden llevarnos a creer en ideas falsas sobre la vida después de la muerte y dejarnos vulnerables a los engaños de Satanás. La lección de hoy nos recuerda la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas bíblicas sobre la muerte, estos textos que yo he leído y tantos otros más. Al aferrarnos a la verdad encontrada en la palabra de Dios, podemos protegernos de los engaños del espiritismo y la antigua mentira de la inmortalidad. Que podamos ser vigilantes y arraigados en la verdad, esperando con anhelo la segunda venida de Cristo. Y ahí, será ahí cuando Él resucitará a los que duermen en Cristo. Bien, por aquí nos quedamos. Nos vemos mañana para seguir este tema. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.